Vine aquí a una nursería donde venden macetas, plantas muy, muy económicas. Vean, vean cuánta maceta. Estoy en la parte de fuera. Está en Placito. Vean, vean cuánta maceta. Aquí les voy a dar un pequeño. Vean nada más cuánta maceta. Vean nada más, qué bonitas. Vean, vean. Vean nada más. Estarías de puras macetas. Vean qué belleza de diferentes países. Hay de muchos de la India, de México. Vean qué belleza. Vean cuántas ranitas. Yo hubiera querido venir antes para hacer mi reto con una ranita de estas. Vean. Vean esta belleza que está aquí. Vean qué belleza de casita. Se las enrojo de maceta. Vean ahí todas las alocacias que tienen directamente en el suelo. Todo el borde tienen plantas. Vean, tienen muchas cosas, como les digo, de diferentes lugares. Muchas tienen el descuento del cincuenta, del treinta. Vean, muchas grandes razas. Vean, miren, todo aquí es clearance, mucho más barato. Así que vamos a ver una miradita por aquí. El treinta por ciento de descuento. Desde México. Así que vamos a consumir lo que produce nuestro país. Estas son de México. Todas estas de aquí son de México. Vean, estas están al cincuenta por ciento de descuento. Vean, estas están al cincuenta por ciento de descuento. Vean, vean, nada más cuántas macetas. Ni modo que uno no va a encontrar una entre tantas. Vean, aquí qué bonitas. Mis arreglos. Vean, treinta por ciento de descuento. Te ventó. Vean, ¿ah, qué beau? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.